Como les hemos contado aquí, la CBC trabaja con la Organización Internacional RARE en campañas que buscan enorgullecer a las comunidades de sus cuencas para que las protejan. El Pacífico colombiano se está usando esta misma estrategia para conservar el ecosistema del manglar. La CBC y la Organización RARE adelantan en el río Cajambre la campaña de Orgullo por el Manglar, que busca la conservación del ecosistema manglar y el recurso piangua, afectados actualmente por un aprovechamiento no sostenible de los mismos. El tema de la campaña está dirigido hacia la conservación del manglar y de toda la biodiversidad que está asociada al manglar. Es un trabajo que estamos iniciando en las trepocanas de la zona baja del Cajambre, en Punta Bonita, Pital, Cualidad, Altimba. Esta campaña se está dirigiendo a personas que trabajan la piangua, mujeres piangueras principalmente. El otro grupo, Meta, son personas que tienen aprovechamiento de la madera del manglar. Las comunidades de río Cajambre son las más interesadas en participar en esta iniciativa que busca beneficios para ellos. El comité gestor también va a ser un espacio importante para que las comunidades hablen entre ellas, hablen con las instituciones y se pongan de acuerdo en cuáles son las necesidades de conservación y también qué alternativas productivas se podrían perfilar para que el mangle se pueda conservar y ellos también puedan hacer sus actividades productivas para tener algún sustento en sus medios de vida. Durante dos días, funcionarios de Rare, la CBC y otra entidad del gobierno estuvieron en la zona escuchando a las comunidades con sus inquietudes. Gracias.